¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del aumento del salario mínimo vital y móvil a 21.600 pesos. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Este mes entra en vigencia el pautado aumento del salario mínimo vital y móvil que determinó el consejo en octubre pasado y fue oficializado mediante la publicación de la resolución 4 barra 2020. Con este ajuste el piso salarial se ubica en 21.600 pesos, 108 pesos la hora. Este incremento sirve para actualizar los requisitos de los programas sociales y sirve como guía para las negociaciones paritarias. Se estima que unos 300.000 trabajadores de toda la República Argentina se ven beneficiados con el aumento del salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo es cobrado por los empleados fuera de convenio. Además el monto sirve como una base para los acuerdos salariales que firman los empresarios con los sindicalistas de cada uno de los distintos sectores. Al mismo tiempo este monto se usa para determinar los topes de ingresos mensuales para el acceso a prestaciones liquidadas por la ANSES. A modo de ejemplo los titulares de la AUH y la asignación por embarazo no pueden tener una remuneración mayor al salario mínimo. Cabe señalar que este mes no se actualiza el monto del fondo de desempleo. El importe mínimo a cobrar bajo dicho concepto es de 6.000 pesos y el máximo de 10.000 pesos. Si nuestra información te sirvió por favor dale like a este video, activa la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.